vamos a hacer algo extraordinario en este canal como es comentar la contra de la vanguardia del lunes 14 de marzo de 2022 primero entendí este comentario como una reflexión más que como una reacción a esta entrevista a la insinción postrativa dirigente del instituto of security policy of sangre entrevista hecha por dis amiguet de la que tuve noticia por el periodista reputado de cataluña el señor javier reyus en su análisis de la prensa del día en esta contra contra de la vanguardia realmente la pude aprovechar porque ambos de un grupo en el que participó de izquierda por israel la colgó en forma de imagen al cual le agradezco y sin duda gracias a él es la razón por la que se puede hacer este comentario que me ha atrevido como reflexión de fondo porque hay algunas cosas que podría ser interesante dejar fijadas más allá de lo evanescente del momento como es el título la invasión de ucrania no tiene justificación pero sí causas porque el pensamiento que hay detrás de todas estas respuestas merece cierta atención dice tengo 66 años o a tener 66 años lo básico hay que poder vivir y ser viejo no es una justificación pero si tiene causas es decir haber podido llegar hasta ahí pero digamos que el viejo axioma de es más sabio por viejo que por diablo en parte es falso porque si no tienes de nada esos 66 años corres el riesgo de tener 66 años y bien vacíos y hay gente de un sentido y de otro y de todas las escalas más de colores intermedias dice que ha vivido todas las tragedias y éxitos de la china moderna con todas las circunstancias que vienen a suceder también pueden buscar también a fernando díaz villanueva y los vídeos que tienen relacionados con la historia de china y el maoísmo por ejemplo que hizo grandes tragedias evidentemente y luego de ese opin aunque inopinadamente los a partir de los años 80 abrió china al mundo creció en shanghai una ciudad que también cambió muchísimo admiro el sentido común ecuménico de los jesuitas son jesuitas como san francisco javier y nació de loyola admirará también al pueblo vasco del que surgen los jesuitas como pedro arrupe que asistió a los japoneses en el final de la segunda red mundial dice que no es democrático imponer la democracia americana del mundo claro como las raíces de la democracia en el mundo son estadounidenses e importadas a funda de mayoneta de los marines al mundo mundial porque antes de la existencia de los eeuu de américa no había ninguna democracia en el mundo por supuesto y gracia fue inventada por dios washington la foralidad vasca fue inventada por las realidades democráticas pasando por la revolución francesa con todas las peculiaridades y dificultades evidentemente fueron invención de los estados unidos de américa y por dios walter bush por supuesto si cruzamos la guerra fría china estados unidos acabará siendo caliente y participar en el world and peace del cidón en la parte central que pone el blog del mundo es más que dos bloques se nació durante el gran salto adelante y la revolución cultural le envió a una granja la apertura de len siopin le permitió estudiar en la john hopkins hasta ser un reputado geostratega y chico kissinger de la biblioteca del congreso no es un político radical pro chino se lo considera moderado con eso moderando ya veremos algún comentario por ahí después y apunta que y aquí hace cuatro cuatro puntos que vamos a contar uno por uno punto si los halcones del pentágono tensión en la nueva guerra fría china rusia estados unidos acabará siendo caliente si la diplomacia triangular es un concepto que estableció el profesor kissinger en su etapa en la casa blanca primero con richard milhouse nixon y luego con general por pero debemos de poner encima de la mesa el asunto de que la diplomacia triangular que existía en aquel momento es inaplicable en este momento porque no hay una equivalencia entre los mundos de tierra fría en los mundos actuales en tanto en cuanto pudiéramos acabar por decir que la unión de república socialista soviética es el papel geostratégico internacional es el que cubre actualmente china y el papel de china lo estaría cubriendo actualmente la federación de rusia pero rusia no va a justificar su actuar en tanto en cuanto el papel de la república popular de china en los 60 porque quiere seguir siendo un hegemón internacional a pesar de que la economía sea equivalente a la de brasil o la de italia y en la renta para cápita sea equivalente a la de rumanía es decir no quiere reconocer el tamaño real de su potencia incluso militar como se está entonces sería dual esa realidad pero evidentemente los chinos no participan de esto no hacen de las suyas solamente los halcones del pentágono son los que participan en la confusión imperialista del mundo actual en serio en ese punto estamos de poner lo que antes era el kremlin ahora es pekín y el beatífico poder del juan como algo maravilloso para el mundo que va a regar de alegría por la ruta de la seda cuando en la última reflexión geostratégica de china ya han incorporado que solamente van a apoyar aquellos países que asuman el doctrinario político de pekín lo cual es lógico porque cualquier país solamente apoyaría a sus aliados no es un imperio beatífico el imperio nuevo del centro del confucio y del laoche del siglo 21 pero bueno parece que estas cosas que deben dar por hechas los malos siempre son los estados unidos 2 el mundo no se divide entre demócratas y autoritarismo sino entre civilizaciones que deben dialogar o acabar destruyéndose aquí estarían dentro concepciones post vieja fría como él samuel per huntington respecto al choque de civilizaciones sin el cual sin ese concepto de civilizaciones como algo compacto y si interrelacionado con el resto como si fuera un diálogo entre dioses allí en el olimpo estaríamos en el siguiente paso porque sin samuel per huntington y el choque de civilizaciones no hay el siguiente que es el diálogo de civilizaciones como contraprestación a este primer paso que sería el foro que inauguró josé rodríguez zapatero con que acepta vive adogan con el amparo de las naciones unidas no hay choque ni hay diálogo entre civilizaciones porque hay países hay entidades hay grupos que no son homogéneos que tienen intereses que tienen ideologías que tienen proyecciones y que tienen necesidades por lo tanto es demasiado etéreo evanescente y de juego de salón esto de hablar de civilizaciones y que tienen que dialogar dialogar quién tendrán que dialogar las entidades los partidos como el partido popular que hizo un acuerdo de colaboración con el partido unista chino se puede buscar a través de internet tienen diálogar las empresas deben diálogar las asociaciones deben diálogar los países a través de sus instituciones ya sean parlementos ya sean ejecutivos pero diálogo de civilizaciones muy bonito pero muy irreal 3 la relación moscú-pekín es la mejor que han conocido pero no es hostil a occidente si nos empeñamos en verla como tal nos iría mejor si tratamos de dividirlos y no demostrarlos la relación de que en moscú es hoy la mejor que han conocido muy mejor que cuando se pegaron de hostias en el 62 en la zona fronteriza incluso en el 64 llegando a ataques con tanques y con aviación en la frontera común razón por la cual antes habían puesto a ya mongolia para tener tanta frontera en común bueno pues es mejor que eso evidentemente pero la mejor de las posibles no tienen un acuerdo militar establecido por ejemplo tienen chinos dentro de las fronteras de rusia tienen una dificultad es distinto en los años 60 cuando la unión soviética era el hegemón y china era un acompañante simpático que decía cosas alegres y divertidas incluso tenían hambrunas como habían tenido los soviéticos en los años 20 y 30 les recortaban a su tierna juventud comunista no ahora las torres han dado la vuelta pekín está por encima de moscú muy por encima económicamente muy por encima militarmente pero como tiene moscú más ojivas nucleares piensa que sigue viviendo en el pasado sigue viviendo en 1943 para ucrania sigue viviendo en 1961 para la unión de china vivir en el pasado que alegría que nostálgico pero evidentemente no es la mejor porque si fuera la mejor la paridad que incluso en el año 1992 existía en cuanto a las fuerzas armadas de china y la unión república socialista soviéticas recién disueltas ya no es actualmente y el futuro va a ser precisamente divergente hasta el punto de que si hoy se abriera la bolsa de moscú están los simpáticos amigos chinos de rusia dispuestos para comprar todos los activos a precio de saldo son gente simpática pero china no tiene aliados ni amigos de compañeros de viaje lo mismo que en 1421 pudieron haber conquistado el mundo como gavin menzies hace su prospección un poco fantasiosa con la flota del tesoro de cng pero vieron el mundo en sus viajes sobre todo en la zona del índico el pacífico y al puede que llegaran a europa puede llegar a américa nunca lo sabremos lo mismo que aquella expedición tolemáica salió de egipto el 400 antes de cristo bueno en aquellos tiempos en los que no podían cruzar por el techo de giraltar y cruzaron el pacífico sabe que llegaron una expedición greco egipcia a las zonas del pacífico y se especula que llegaron a costa de américa por los chinos en 1421 vieron el mundo y dijeron aquí no hay nada que nos mejore nos mejore lo que hacemos en china tenemos las formas tenemos los medios tenemos el conocimiento y tenemos todo y quien quiera comerciar con china que venga a china comerciar y se cerraron al mundo durante 300 años 400 años bueno esa era su opción pero ahora el mundo si es interesante para china porque puede comprar lo que china produce y eso será interesante después y punto número 4 estados unidos sufre menos la guerra de ucrania que europa no la alarguemos primero la larga quien será el invasor el que la larga y segundo a mí y más importante china es productora de cosas que el mundo compra si europa no compra china tiene un problema lo mismo que internamente con el asunto de las hipotecas y las inmobiliarios china tiene un problema muy importante sobre todo porque gran parte de la deuda de esas empresas aplicadas al sector inmobiliario que han quebrado y que va a intentar tener que sostenerlas el estado chino es por pago proveedores lo cual significa que hay empresas suministradoras de esas empresas inmobiliarios que no cobran por el servicio que han producido para la construcción de viviendas vacías que incluso en china hay ciudades vacías y sin embargo hay chinos viviendo del otro lado la frontera dentro de rusia pero bueno dejamos de lado este pequeño resumen y vamos a ir a lo mollar que es la propia entrevista por la invasión de ucrania es sólo la guerra criminal de putin y contesta la ucrania no tiene justificación porque es una invasión de un país soberano con toda su tragedia pero si tienen causas o excusas causas que justifiquen la muerte de niños y bombardeo de ciudades no voy a justificar lo injustificable responde el austratega pero puedo explicarle a las causas desde los intereses de los países que es la lógica de putin y sus asesores porque conozco bien al ministro labrón y al ministro de defensa soy algo que también podría decir jengis jengis khan y sus asesores porque conozco muy bien al ministro exteriores y al ministro de defensa de jengis que bien suena y por eso está justificado ya el ataque a pagar de 1215 y la matanza de cientos y miles de personas dentro de cada ciudad que como no se quiso rendir entramos a sangre y fuego y a degollar a todos los resistentes que maravilloso que estupendo no cree que la invasión es ruinosa también para los intereses de los rusos para el círculo de poder del kremlin en su óptica y su cultura es inevitable para jengis khan también era inevitable ramplar con todos los aquellos que se resistían a su poder por supuesto y están convencidos de que son ellos quienes se han visto empujados a ella por occidente es decir su objetivismo que ellos tienen la percepción de que un occidente occidente me ha obligado a ello como si un violador también diría diría algo parecido porque dice ya lo predijo el diplomático embajador en moscú jorge khan en el famoso despacho de 1956 en el que anticipaba la guerra fría y lo volvió a advertir cuando acabó en 1998 la expansión de la opa hacia las fronteras de rusia era un grave error y rusia ya llevaba 25 años advirtiéndolo un fantástico más por partes la primera mitad ya lo dijo jorge khan estos chinos son gente que puede confundirse como cualquiera colectivamente e individualmente respecto a la excepción percepción es importante respecto a la guerra fría en china hay una corriente pensamiento que dice que los vencedores auténticos de la guerra fría es china que sobrevivió no como la dificultad económica que sufrió en los eeuu de américa ni la implosión de la unión de repúblicas socialistas soviéticas josh khan en 1946 con el telegrama largo origen de la doctrina de la contención establecía la posición de la federación de los eeuu respecto a que sabían lo que habían visto habían visto como chico slova que caía con un gobierno comunista han visto como polonia rumanía bulgaria hungría y la república democrática alemana posteriormente acabarían por tener gobiernos no democráticos impuestos a punta del tanque de 34 y sus parientes en el avance en el año 44 45 sobre europa oriental y que se quedaron para que un grupúsculo un cenáculo a veces refugiado en moscú pudiera tomar las riendas del país por tanto la doctrina en la contención de ellos quena con el telegrama largo era viendo que los rusos los soviéticos iban a tomar posiciones sobre los pueblos dominados y sometidos había que hacer algo para defender el orden internacional y que hicieran lo que consideraran porque los soviéticos nunca hicieron una elección libre en los países que fueron tomando por lo tanto no fue una decisión libremente adoptada ni asumir un régimen comunista socialista en los años 40 50 60 70 80 en europa oriental ni tampoco la incorporación al pacto de vasovia o al cabe barra come con y por lo tanto hay un problema porque es forzado con forceps y por otro lado está cuando comienza la guerra fría cuando lo dijo jorge jorge en 1946 cuando lo dijo Winston churchill en el año 46 también en fulton massachusetts o minnesota da igual que estado verdad porque también el año 45 el abril lo dijo crevas desde las ruinas de berlín que un telón de acero se cerniría sobre Europa, varios lo dijeron, un poco como decir cuando comienza la edad moderna, con la toma de Constantinopla en 1453, con la forma de descubrimiento de América por Cristóbal Colón, Cristóforo Columbus de 1492, ¿Algo intermedio? ¿Cuándo comienza la Guerra Fría? Poner el punto en 1946 es un poco arriesgado, porque podía ser la guerra civil griega un previo entre el año 44 y 45, dentro de la propia Segunda Guerra Mundial, un prólogo a la Guerra Fría, en tanto en cuanto los británicos apoyaron a los monárquicos y los comunistas se revolvieron para tratar de tomar el poder como hicieron en otros países, pero había habido, y hay que decirlo todo, evidentemente, aquel reparto de zonas de influencia hecha por Stalin y por Churchill, que dejaba a Grecia del lado de las potencias occidentales. Por otro lado, la hemeroteca nos recuerda que Boris Yeltsin, acusado ahora de borrachín, lo cual es agradable, ad hominem tan bonito, Por otro lado, el borrachín Boris Yeltsin en 1993 a Polonia le dijo, y están ahí varios medios para demostrarlo, que lo comprendía, lo entendía perfectamente, la aproximación y la posible incorporación de Polonia a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Por lo tanto, son los países los que libremente salieron huyendo del Pacto de Varsovia, que fue disuelto en marzo de 1991, van a ingresar en donde le saliera del Níspero. Yo fuera la OTAN, la OTAN, que no existe ya, el Pacto Andino, el NAFTA, la ASEAN, la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, lo que le salga del Níspero. Pero Rusia no debe sentirse ni aproximada ni desprotegida, porque esa justificación podría llevar a que Colombia viera como hay una invasión sobre ellos por parte de Venezuela, que en su foro interno pueda intentar pensar que se siente insegura en base a las bases de los Estados Unidos, al plan Colombia y a unos fascistas como Iván Duque o el anterior Álvaro Uribe Vélez. Sigamos con la entrevista. Que Ucrania viene a entrenarse en la OTAN, es la principal causa de la guerra. Y dice Kenan, ya advirtió en los años 90 que Rusia haría cosas terribles si la OTAN llegaba hasta sus fronteras. Y está sucediendo. Veamos que la Unión Europea, por ejemplo, llegó a las fronteras de Rusia en 1995 a través de Finlandia. Y después en 2004 llegó a través de Estonia, Letonia y Lituania. Y después en la OTAN están Estonia, Letonia y Lituania. No hay que esperar a la forma de ingreso de Ucrania. Porque el injustificado, porque no hay ningún tratado internacional que justifique la presencia de Rusia en Kali en Inglado, es decir, Konisberg, Polonia y Lituania también son parte de la OTAN y hacen frontera con Rusia. La gente se olvida de Konisberg y la gente se olvida de Finlandia. Porque Finlandia es parte de la Unión Europea. Luego hablaremos de Finlandia. Llegaba a las fronteras. O sea que, si tienes frontera con frontera, entonces estás queriendo la guerra. Lo cual es curioso porque echa por tierra el Pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939, donde había un país tapón intermedio llamado Polonia. Y llegaron a un acuerdo para repartírselo y tener pared con pared Alemania con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero ambos querían la paz. O solo Alemania quería invadir la Unión Soviética a partir de 1941. Lo de ahora pone en contradicción a lo otro. Por lo tanto, las cosas claras y con sentido común. Ahí hay que reflexionar y leer el libro, la gran historia del rompehielos de Víctor Soberov. Pero la OTAN, al cabo, no es una alianza solo defensiva. Y responde, ¿defensiva? Si Pekín viera que le rodean poco a poco países que se unen a una alianza militar, por muy defensiva que se diga, eso no justifica, insisto, moralmente a Putin. Pero sí que explica en su óptica la invasión. Es curioso porque sí existió un NATO, el ASEATO, en el Pacífico, que la guerra de Vietnam logró romper. Pero el ASEATO era el espejo del sudeste asiático. Y nunca le hizo la guerra china al ASEATO. Estaba débil y por tanto no le podía hacer la guerra. ¿Estaba en sus planes hacer la guerra al ASEATO porque le estaban rodeando? ¿Es el intento de invasión del Mar del Sur de la China Meridional un intento de romper los lazos del imperialismo occidental? Curiosamente contra Vietnam, contra Indonesia, contra Brunei, contra Malasia, contra Filipinas. Habiendo perdido un caso en las cortes internacionales frente a Filipinas que se han negado los chinos a tomar en consideración. Hay que decir las cosas. Y todas las cosas. Todas. O quedarse en una parte. Eso no justifica, insisto moralmente, a Putin. Pero sí que explica en su óptica la invasión. Y pregunta, ¿por qué? Porque no puede permitir que instalen bases militares de otra superpotencia en su frontera. ¿Ah, no? ¿De otra superpotencia? No, no, no. No es de otra superpotencia. Si hay bases militares será de una alianza lo mismo que en el pacto de Varsovia había bases de los otros países. Dentro de cualquiera de los países. Eso sí, había un padrinazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que, cuando había un desvío, la toma pa' aquí y pa' allá, como era Hungría en 1956, como era Praga, Checoslovaquia en 1968, tocaba arrebato a invadir ese país y sojuzgarlo y mantenerlo dentro de la alianza. ¿Permitió Kennedy que la URSS instalara sus misiles en Cuba? Casi inicie una guerra nuclear para impedirlo. Error de cálculo. Sí. Misiles de Cuba amenazando a los países americanos. Y los países americanos hubieran reaccionado a través de los mecanismos surgidos de los años 30 y 40 respecto a algo que era relativo a la no presencia de armas nucleares en Sudamérica e Hispanoamérica. Como era el acuerdo de Montevideo respecto a la integridad de los estados de 1935, si no recuerdo mal, y, como digo, la organización de estados americanos, van a justificar la nueva amenaza a esos países que hubieran pedido a los Estados Unidos que actuara en su nombre. Pero, por otro lado, hay que recordar también que en ningún momento los Estados Unidos de América invadieron Cuba. Por otro lado, sí, forzaron las cosas con un inicial bloqueo respecto a la no llegando de nuevos misiles intercontinentales a Cuba. Por otro lado, hubo un intercambio respecto a que se retiraban los misiles de Cuba y se retiraban los misiles de Turquía. Y a más a más debemos señalar que el acuerdo incluía el reconocimiento del régimen cubano impuesto por el final de una guerra civil no votado, pero legítimo a ojos de Washington, para poder seguir forever and ever gobernando la isla de Cuba. No se le quitó ningún territorio, como podría haber sido la isla de la juventud, fácil de tomar. No, ningún territorio fue hollado por ningún soldado, un marino de los Estados Unidos, en esa crisis de octubre de 1962. Y, por tanto, no es comparable de ninguno de los momentos la crisis de Cuba de 1962 con lo de Ucrania en el año 2022. Porque, como digo, lo que quiere Putin, lo dijo claro, Ucrania es Rusia. La única comparativa posible hubiera sido si Estados Unidos, para la crisis de 1962, hubiera hecho apelación directa a la enmienda planta de 1902 y hubiera exigido la incorporación inmediata de Cuba a la Federación de los Estados Unidos de América. Entonces tendríamos algo parecido. Dice cuál es la teoría detrás de su actitud. Y dice la del equilibrio westfaliano, que conocemos todos los geostrategas. Putin está pensando, si pones tu artillería en mi frontera, no tengo defensa. Que no tienes defensa. Tú eres un país con tu ejército y no tienes defensa porque ponen armas en tu frontera. Entonces cualquier país estaría impelido al conflicto bélico en cualquier momento y en cualquier lugar. Simplemente, por ejemplo, con aquel conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en base a donde estaba el límite del río que hace frontera entre ambos países. Que en principio parecía una tontería, pero en realidad era porque los chinos habían querido comprar a Nicaragua el servicio respecto a un segundo canal que compitiera con el de Panamá. Y había un problema, porque sí. La frontera estaba de la costa de Costa Rica, valga la redundancia. Entonces podían utilizar el río como salida en la parte del Caribe a ese hipotético canal. Pero los costa de Costa Rica decían que la frontera internacional estaba en mitad del río. Con lo cual, la mitad de ese río era de un país y la otra mitad de otro. Con lo cual, empezaron a ir ingenieros a supervisar una modificación de la zona en el lado de los nicaragüenses. Y como veían esas cosas, la fuerza policial que no militar, porque carece de ejército, Costa Rica, se movilizaron y se posicionaron en la costa sur. La costa que evidentemente era soberana de Costa Rica. Y esa fue la forma en la que saltó la noticia, porque evidentemente torpedearon, manipularon y encarcelaron a los que estaban protestando para el tema ecológico del posible canal. Fue la ausencia de financiación derivado de la crisis de 2008 en adelante, la que hizo posible que se anulara el proyecto. Por lo tanto, que me hablen de equilibrio westfaliano y de fronteras, resulta curioso. Sobre todo porque entendemos que el equilibrio westfaliano eliminaría completamente todo el legado del siglo XX, derivado de la primera y de la segunda reunión en derecho internacional humanitario y en intervenciones humanitarias del mundo, como la de Bangladesh en 1970 y la de Camboya en 1978, justificadísimas por los crímenes horrendos que se estaban produciendo. El equilibrio westfaliano se basa en el asunto de que Westfalia estaría hablando de que dentro, en el 1648, respecto a que dentro de un mismo país, se puede hacer todo, cualquier cosa que quieras. Sin que los demás puedan decir nada. Lo cual es curioso porque entonces, Ucrania, si es un estado soberano, nadie podría meterse, ni siquiera Rusia, en el asunto. Pero, hablamos de equilibrio westfaliano, pero no saltamos haciendo trampas al solitario. El equilibrio westfaliano no es el que había en el siglo XIX, en el que el congreso de Viena de 1814-1815 derivó en el equilibrio delicado entre las potencias después de la derrota en Napoleón. En el que primero surge Metternich, como el principal arquitecto de la paz europea, pero que luego fue socavado porque había una lucha de preeminencia entre Prusia y Austria, que acabó derivada en el liderazgo de Prusia y en el ámbito de Bismarck, como nuevo arquitecto de una paz. Pero sin un Metternich o sin un Bismarck, que Bismarck tampoco era del todo inocente porque pretendía hacer un cerco internacional a Francia. Incluso había un acuerdo de paz que solamente tenía que ser renovado automáticamente entre el país de Prusia y Rusia. Y fue el Kaiser, que quería cosas nuevas, que despidió a Bismarck, implícitamente y explícitamente rompió el acuerdo de amistad entre Alemania y Rusia, lo cual permitió el acercamiento entre Rusia y Francia, sacándola del aislamiento, y eso acabó derivando en la Primera Guerra Mundial, como se puede leer en el libro Los Cañones de Agosto, que curiosamente salió en verano de 1962 y que el presidente John Fischer al Kennedy no tenía muy presente en la crisis de octubre de ese mismo año, la de Cuba. Estas cosas tienen su desarrollo y merecen ser conocidas y reconocidas en su integridad. Por lo tanto, el tribuno westfaliano es un antigüaya, es volver al pasado, es olvidarnos del siglo XX y poner el contador no a cero, sino en el pasado. ¡Qué cosa más viejuna! Por lo tanto, es completamente reprobable, desde todo punto de vista, porque estamos saltando del año 2022 al 1822. Por eso hay estados tapón, y pone, son pequeños estados que permiten equilibrios de poder entre potencias, y Ucrania es el más importante de Europa. Claro, claro. Estados tapón. Y la OTAN se... lo ha negado a Rusia durante 25 años. O sea que, lo que digan los ucranianos, importa una mierda. Porque Ucrania debe hacer lo que digan las grandes potencias. Entonces, estás justificando que cuando China era débil, en el siglo XIX, las grandes potencias tenían el legítimo derecho a hacer lo que les saliera del níspero, con concesiones, con toma de lugares, a través de las guerras del opio, y por lo tanto, China debe simplemente aplaudir, aplaudir a los británicos, aplaudir a los estadounidenses, aplaudir a los británicos, aplaudir a los semanes, a los italianos, a los países europeos, occidentales, aplaudir a Japón, en su audaz invasión de 1937. Porque, si el principio es válido, debe ser válido, en cualquier circunstancia, y no solo la que a mí me salga del níspero, justificar. Dice, ¿se imagina a Biden permitiendo que China instale una base militar en Panamá? Primero Panamá deberá de valorarlo y de permitirlo. ¿O es que Panamá no importa? Y lo que quieran los de Panamá. Recuerdo, Filipinas, tienen una causa ganada en las cortes internacionales. ¿Y qué hizo China? Me importa un níspero, ni lo que digan los filipinos, ni lo que diga la corte internacional respecto al mar de la China meridional. Dice, ¿justifica eso una sangrienta guerra? Y responde, ¿la explica? Y no es correcto decir que la de Ucrania es la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Irak también fue una invasión de una nación soberana, con la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. Y eso es lo que piensa Moscú para justificarse. Claro, claro. Entonces ahora lo que hagan otros es causa para... Bueno, porque como China hace lo que hace del mar de la China meridional, entonces India está perfectamente legitimada a, con las islas de Andaman y Nicobar, establecer un bloqueo para cualquier barco de China que pase al Índico. ¿Estamos en ese mundo? ¿Estamos en ese mundo? Y además, lo de Irak, los papeles que tuvieron el propio Irak, los países del Golfo, Árabes o Dí, ¿cuentan o no cuentan? Porque igual le pidieron a Estados Unidos, en parte, que hiciera lo que hizo. Porque no sabían que las armas de destrucción masiva existieron. Pero las habían ido enterrando y destruyendo los propios iraquíes a partir de 1992 en adelante, pero no pudieron hacer público, porque hacer público eso en el lugar donde están era una señal de debilidad y un llamamiento a ser intervenidos. Un país, por cierto, que tiene 100 años en sus actuales fronteras. porque en 1922 empezó a configurarse tal y como es. Es decir, es un estado inventado, el estado iraquí. Lo mismo que muchos de Oriente Medio, pero si luego aparece un mapa, decimos que son cosas sionistas, los Estados Unidos, imperialismos, ahora se asume como si Irak fuera una realidad estatal desde siempre. Pero fantástico, maravilloso. ¿China no debería entonces atacar también Taiwán en pura lógica? ¿Vuestra aliena? Y dice, ah, no, 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 no es lo mismo. Y dice, no sabe lo que me alegra oírlo. Y dice, Taiwán es parte de China, para todos. Lo que pasa es que Estados Unidos cree que representa la China de verdad, y Pekín cree que son ellos la auténtica China, pero nadie discute que Taiwán es parte indivisible de China. O sea, entonces, Xinjiang no es parte de China. Tibet no es parte de China. Hong Kong, con más de un siglo de ausencia del proyecto nacional de China, debe de ser independiente, como Singapur. Ah, no, que como es ahora todopoderosa China, entonces puede permitirse hacer contención de lo que digan las potencias occidentales. Y si vuelve a ser débil mañana, entonces podemos ir hasta la cocina a volver a tomar lo que queramos de China. Taiwán será lo que quieran los de Taiwán. Y a veces parece que quieran intervenir militarmente para hacer lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pero pareciera más lógico que quieran que caiga como fruta madura, salvo que a Xi Jinping se le acabe el arroz y quiera hacerlo él. Pero China, por lo general, tiene paciencia. Pero si Taiwán, por paciencia, sigue manteniéndose en rocana, entonces sí habrá un problema. Porque habrá una voluntad de Taiwán de ser un país democrático, soberano, libre y con comercio internacional y los chinos queriendo impedirlo. Y entonces, uno de los dos acabará sufriendo las consecuencias de las decisiones del otro. ¿Y quién será el que ponga encima de la mesa el problema? Pues evidentemente será el que quiere imponer la solución, como sería la República Popular de China. Añade, siguiente pregunta, ¿cree que la guerra de Ucrania durará? Y dice, no será corta. Aunque podía haber puesto una coma. Dice, no será corta. Dice, no será corta. Lo cual es curioso porque los rusos tenían la idea de hacer una operación rapidita en principio de 48 horas. Luego de 7 días. Y ya llevamos casi 3 semanas. Se puede decir ya que es un fracaso de Rusia. Lo cual no quiere decir que los ucranianos vayan a ganar la guerra porque lo tienen realmente difícil. Pero Rusia puede no ganar aunque acabe por prevalecer y luego perder como perdieron los soviéticos en los años 80 en Afganistán. Cosas que pueden ocurrir. Y continúa. Y los rusos no se irán sin la certeza completa de que Ucrania nunca será parte de la OTAN. Pero es que en las últimas palabras que han dicho no es la OTAN el asunto principal. No. Es la Unión Europea. Lo importante para Rusia es que el mercado de Ucrania siga abierto completamente para el mangoneo desde Moscú y de los oligarcas. Lo importante es que siga habiendo corrupción en Ucrania y que Zelensky no la pueda eliminar para poder seguir metiendo hasta el corbejón la mano en la economía de Ucrania. Eso es lo importante para Moscú. Que no haya competencia desleal. Lo mismo que para algunos la escuela pública es una competencia desleal porque ellos ven como campo abierto la escuela privada. porque Putin es de derechas es cristiano es el mejor zar salvo que no pudo tener una peor formación como era la de la KGB para poder coronarse como hizo Napoleón en la catedral de Moscú como nuevo zar de todas las rusias. Ahí está el asunto. La Unión Europea es el trasfondo. Lo de la OTAN es accesorio porque en un mundo como el que vivieron los años 60 sabían perfectamente que cualquier misilin especialmente los lanzados por submarinos podían alcanzar el otro país. En los años 40 y 50 se estableció en un hotel de las afueras de Washington una zona donde había un búnker para establecer el capitalio establecer la Caza Blanca debajo. Pero ya supieron en los años 60 en los años 60 que era absolutamente imposible porque los lanzamientos de los misiles tardaban 5 minutos desde el submarino hasta la capital Washington y por lo tanto ese traslado que se hacía en 15 minutos ojo 15 minutos para meter a todas las personas que estaban en el Capitolio y en la Casa Blanca trasladarlas con sus familias a este búnker debajo de este campestre hotel eso ya era en los años 60 algo impracticable con lo cual ahora en 2022 evidentemente con mucha mayor razón podemos hablar de obsolescencia a este pensamiento por lo tanto lo de la OTAN es una cuartada quieren el reconocimiento de lo de Crimea quieren el reconocimiento de lo de Donetsk y Dula y Luhansk están preparando otra disgregación en la zona de Kherson y si pudieran trocearían toda Ucrania para incorporarlas parte a parte a la Federación de Rusia porque el reconocimiento de Ucrania por su independencia está sustentada en base al pensamiento de Putin que fue en un momento de debilidad y como ese momento de debilidad supuestamente ha pasado entonces podemos revertir y recoger el carrete de parte de la historia pero ¿cuánta historia se puede revertir? ¿qué dirán los romanos respecto a Roma? o muchos muchos que pueden decir yo quiero cambiar la historia y revertir esto porque en tal momento de la historia esto fue así y queremos volver a ese momento o construir el futuro en base a la justificación de ese pasado todo siempre muy majo y muy simpático y muy legal y legítimo dice el portavoz ucraniano ofreció la neutralidad de Ucrania ya el pasado jueves dice si quieren acertar a la neutralidad ya la habrían asumido hace tiempo y hoy no habría guerra me temo que Zelensky nos defiar hombre el que nos defiar es Putin porque lo que dice en la neutralidad es que pueda ser como Finlandia o Suecia Finlandia y Suecia son parte de la Unión Europea solo son parte de la OTAN no lo son pero son parte de la Unión Europea lo que Putin no quiere es que sean parte de la Unión Europea ni Georgia ni Ucrania ni Moldavia que sean parte del hinterland económico y luego también político y también militar lo cual es curioso porque eso me recuerda a un pacto en Múnich de 1938 sobre los sudetes que luego derivó en Bohemia y Moravia y la creación de un estado titen en Eslovaquia que cosas había un tipo de bigote no recuerdo como era como se llamaba pero está ahí en la historia así que Zelensky nos decía claro porque quiere lo que su país acepte libremente y soberanamente si quieren ser parte de la Unión Europea que lo sean si quieren ser parte de la OTAN que lo sean y que amenaza a su puesto Ucrania para Rusia y cuando podemos retrotraernos al bosque de Vilavet finales del año 91 pero también el memorándum de Budapest de 1994 establecía el traspaso de las armas nucleares a Moscú a cambio de la integridad territorial y ahora dicen como quieren armas nucleares hay que intervenir entonces habría que haber intervenido en Corea del Norte cuando quisieron tener armas nucleares en Pakistán en la India cuando quisieron tenerlas habría que haber invadido Sudáfrica o Argentina cuando coquetearon con las armas nucleares en diferentes partes del año 90 hay cosas que se dicen pero como solo se quieren aplicar en un determinado contexto entonces valen para lo que yo digo y cuando yo lo digo muy poco profesional pues está liderando una defensa diríese que heroica y frenando al ejército de Putin hice esta narrativa de la OTAN yucraniana pero me temo que Putin no tiene tanta prisa ah no tiene prisa entonces porque hizo primero un plan A de 48 horas y luego un plan B de 7 días y ya llevamos prácticamente 3 semanas no tiene prisa entonces una guerra larga no le molestará cuando los ucranianos se la hagan tragar y dice tampoco ha tomado Kiev y dice el sentido ruso del tiempo de guerra es diferente al occidental y ya veremos hombre ya veremos pues es posible todo cualquier cosa hombre tampoco es posible que los ucranianos acaben tomando Moscú eso es verdad eso sí hubo dos momentos en el que casi lo logran Napoleón entró en Moscú y Hitler casi entra en Moscú pero ¿qué sabrá la historia? dice y puede que hubiera una tercera si no tuvieran armas nucleares porque igual la OTAN estaría tomando Moscú ahora mismo si no fuera por la amenaza de las bombas nucleares de Rusia que a saber como las tendrá después de todo este tiempo visto lo visto de como está el ejército no cree que las sanciones ponen fecha al límite la guerra y al poder de Putin y dice no veo ese peligro para él en cambio Zelensky rechazó la neutralidad porque creía que la OTAN entraría en guerra a su lado pero se ha equivocado ahora interpreta el papel del héroe solo un actor un actor como Ronald Reagan que ganó la guerra fría al actor Ronald Reagan vale fantástico la neutralidad y que entraría en la guerra cosas muy curiosas y muy simpáticas neutralidad no es aceptada por el pueblo de Ucrania ningún sector ni ningún territorio aceptan los acuerdos de Minsk hechos en guerra hechos bajo la bota militar pero no 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 en Libib no no tampoco en Donetsy Lujans quieren aceptar el acuerdo de Minsk aunque sean por cuestiones completamente distintas dice elegido por su pueblo y dice si hubiera sido un estadista responsable Ucrania no habría sido invadida entonces volvemos al concepto aquel del señor de los anillos cuando lengua de serpiente ve como le tratan de decir al rey Zeoden que las tropas de Sauron han invadido el reino de Rohan y lengua de serpiente le echa con cajas destempladas diciendo tu felicismo aquí estás de sobra de sobra pero si está avisando de que Sauron ha entrado en las tropas con las tropas del reino de reino negro oscuro en este país para tratar de conquistarlo que es lo que está pasando en Ucrania belicismo claro si Zelensky se hubiera rendido evidentemente la guerra hubiera terminado pero Ucrania también hubiera terminado según si termine la guerra la guerra termina si Ucrania deja de combatir Ucrania deja de existir dice Putin no subestimó la resistencia dice tal vez pero no creo que Ucrania vaya a ser un Vietnam ni una guerrilla claro porque Afganistán en los años 80 fue un paseo para los soviéticos algo maravilloso dice por tres razones tienen selva ni montañas para esconderse Putin tendrá el control del aire y rusos y ucranianos no son vietnamitas y americanos entienden su lengua su religión su historia son como hermanos es decir mantener años de odio guerra y yo le haré una pregunta ahora pero antes de eso recordemos que del año 44 al año 56 durante 12 años hubo una simpática guerra de guerrillas en Ucrania cosas de la historia mírenla y dice intentaré contestarla y dice ¿no cree que los europeos sufren más las consecuencias de la guerra que Estados Unidos? y dice ¿lo cree usted? y dice creo que sí que los europeos saldrán muy dañados si se alarga yo creo que los chinos se están sufriendo por la guerra porque son un mercado persa para el mundo y si se alarga la guerra los chinos también sufrirán a pesar de que hay una circunstancia que les es favorable la bolsa de Moscú está cejada la economía de Rusia se está yendo a la mierda la inflación en Rusia está subiendo a los tres dígitos porque hace un tiempo hace muy poco tiempo vi una gráfica que superaba el 96% de inflación con lo tanto los chinos se están esperando en fila en la bolsa de Moscú a que abra y poder comprar de saldo todas las empresas de Rusia será un negocio lo mismo que harán en los años 40 o 50 a largo plazo sin prisa cuando tomen el trozo de Siberia de su gusto a través de una invasión parecida a la que hicieron los estadounidenses en Texas a mediados del siglo XIX ese es el espejo en el que se van a mirar los chinos Siberia será China Mongolia con lo que ahora está haciendo Pekín no Pekín lo hará en Mongolia lo que está haciendo Moscú ahora en Ucrania es lo que hará Pekín en Mongolia y querrán aceptar esto no mirará a Taiwán no en Mongolia Mongolia será la antesana de la toma de Siberia por China si están tomando nota de la receta pero quien sufrirá será Rusia por su propio gusto y por su propia decisión o tal vez no o tal vez sea culpa de Putin metiendo a Rusia en un problema porque no hay que confundir Rusia con Putin el tiempo de Putin puede que se esté terminando y quiere sobrevivir él él en China tienen otra percepción el país es lo importante los líderes vienen y van pero claro también tienen ahora a Xi Jinping que quiere ser el nuevo Macedón por lo tanto este geoestratega se basa en muchos asuntos que son lugares comunes en muchas mentiras en muchas maledicencias que quería poner encima de la mesa le habrá servido para alguien le habrá servido al amigo Amos le servirá a Xavier Ríos para esta reflexión a quien quiera escucharla pido disculpas pero esta es mi reflexión acerca de ese titular y el contenido de la invasión de Ucrania no tiene justificación pero sí causas el pueblo de Ucrania tiene el derecho inalienable a hacer lo que le salga del níspero a participar de la organización internacional que considere y elegir el gobierno de su gusto y elección sin amenazar a terceros que es lo que ha hecho pero ha recibido amenazas y una invasión por ser quien quieren ser y eso es denunciable y tiene legítimo derecho a la defensa y a la supervivencia Slava Ucrania Viva Ucrania Gora Ucrania la escatuta y sin más Esquerri Casco Agur Verbat Betty Gilber ¿Qué es lo que 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 Gracias.